La noticia se genera en el momento menos esperado, por eso estamos trabajando para usted. ¿Qué tal Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad. Desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Por en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos hablamos con Gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por tu confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baysa Badangrade. No me importa. Bueno, pues aquí estamos en estos momentos, quitándole un poquito de espacio al programa Compartidos. Ya saben ustedes, se nos fue la energía eléctrica hace unos momentos. Pues tuvimos que parar el programa hasta que se restablecía. Tuvimos unos minutos fuera. Pero ya estamos con ustedes nuevamente para llevarle lo más importante de la información que se ha generado hasta el momento. Tenemos información fresca que usted debe conocer en estos instantes. Y bueno, gracias, gracias a los muchachos que me están permitiendo robarles un poquito de su programa. Gracias a Tato, gracias a Fede y también a Armando, que en unos instantes van a estar con ustedes, llevándole, para qué les cuento, entretenimiento de lujo. Pero mientras tanto, ¿qué le parece si vamos a ver qué pasa en lo que se refiere a las noticias? Bueno, ¿cómo amanecemos el día de hoy en Veracruz? Amanecemos con una sensación térmica de 37 a 38 grados Celsius, con un ambiente algo bochornoso ya en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Una temperatura ya en estos momentos de 22 grados Celsius, humedad de 94 por ciento y el viento del oeste débil y de 5 kilómetros por hora. Bueno, así está el puerto de Veracruz, hermoso el día de hoy. ¿Y qué más le cuento? ¿Qué está haciendo el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García? Bueno, pues sucede que Cuitláhuac García, fíjese que el día de ayer por lo pronto adelantó que va a solicitar a la federación la coordinación, la condonación, perdón, de lo que es el impuesto sobre la renta que la Universidad Veracruzana está adeudando. Esto lo dijo durante la gira que sostuvo este jueves por el norte del estado de Veracruz, en donde dijo que se está trazando una estrategia que va a permitir resolver de manera ordenada la situación económica que tiene la Universidad Veracruzana. Usted sabe, hay muchos problemas económicos que le están repercutiendo. Y por cierto, Cuitláhuac García, en estos momentos, que eso es la imagen que está usted viendo, se está reuniendo con dirigentes nacionales de la Canacar. La reunión tiene lugar en un hotel de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Escuchemos lo que dice Cuitláhuac García en estos momentos aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Lo que tenemos que hacer ya de ahora en adelante es siempre dialogar con todos los sectores y ver lo que es más conveniente hacia los ciudadanos. Cuando se quita el interés de corrupción, de moches y de contubernios, las cosas se van resolviendo. Entonces, tenemos ya ejemplos de eso y se va a resolver. Pues ahí son las palabras Cuitláhuac García esta mañana aquí en lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Bueno, y por otra parte, ya ve que ayer se armó todo un escándalo con esto de Javier Duarte. Bueno, pues ya dio un comunicado la Procuraduría General de la República y asegura que se carecen de pruebas suficientes para poder acusar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de delincuencia organizada. En un comunicado dio a conocer que al valorar eso textualmente, al valorar los datos de prueba con que cuenta la PGR, se determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar lo que es la acusación sólidamente sustentada para que el proceso culmine con una sentencia acorde a lo que son los preceptos de la Constitución. Así es que durante lo que se cambiaron los delitos, por lo que se le imputa por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, pues se dice que el probable responsable seguirá su proceso en prisión toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ayer también le hablé de lo que pasaba con Loret de Mola. Bueno, que la maestra Elba Ester dice que va a tener una acusación en contra de él por algunos dimes y diretes que han tenido al respecto. Bueno, ¿qué dice Loret de Mola? Seguiré haciendo mi trabajo, venga lo que venga, responde Carlos Loret de Mola en su cuenta de Twitter. Esto a la amenaza precisamente recibida por la maestra Elba Ester, quien mediante su abogado dijo que están revisando la posibilidad de presentar una demanda por daño moral en contra del periodista. Y es que de acuerdo al abogado, Loret de Mola ha señalado de forma constante a Gordillo Morales como corrupta, pese a que el pasado día 8 de agosto un juez determinó su inocencia de los delitos de delincuencia organizada y también de lavado de dinero. Pues vamos a ver cómo se ponen las cosas con estos dos personajes. Loret de Mola y Elba Ester Godillo, que ya está preparando, dice, pues posiblemente una demanda en contra del periodista que ya está esperando para ver cómo se defiende de los hechos. Bueno, por otra parte, fíjese que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que reconocer hasta cierto punto que no funcionó la candidatura de José Antonio Meade y asegura que el electorado siguió la ola antisistema que se registra en otros rincones de nuestro país. Al menos de 100 días de que termine su sexenio, Peña Nieto rechazó que su baja popularidad haya causado lo que es la derrota de su partido el día 1 de julio pasado y reconoció que no funcionó la candidatura presidencial de José Antonio Meade. Bueno, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, también por otra parte César Yañez, hablando de otro tema, quien será el próximo coordinador de lo que será ya la política general y pública de la presidencia de la República. Bueno, pues también él reconoce que la ayudantía que cuidará a Andrés Manuel López Obrador deberá contar con más de 20 elementos. Recordará usted que López Obrador dio a conocer que su seguridad se encargarán únicamente de ella, 20 elementos y rechaza ser protegido por lo que es el Estado Mayor Presidencial, ya que dice no quiere perder su autenticidad y quiere tener el contacto con la gente. Esto es algo que le puede interesar, por otra parte, en otra información que le tenemos para ustedes. Fíjese que sucede que las devoluciones que se están haciendo por promedio del sistema administración tributaria, el SAT, y que de forma automática a los contribuyentes se les está realizando, bueno, pues en este año disminuyó un 28 por ciento a tasa anual, al pasar de ocho mil 226 pesos a cinco mil 914 pesos, la caída más importante que se tiene desde el 2015. Dice, bueno, registraron su primera caída en una década al presentar una baja de ocho mil 226 pesos a cinco mil 914 pesos, lo que significó una disminución de 2.47 millones de devoluciones debido a las inconsistencias que tiene la plataforma del SAT para poder hacer declaraciones. Cabe señalar que las devoluciones automáticas autorizadas, les decía, bajaron 2.7 billones en el primer semestre del 2017 a 2.47 millones en la primera mitad de este año, con una caída que se tiene de 8.7 por ciento. Le hablamos ayer de este repartidor rata que andaba allí haciendo cosas que no debía de hacer en las tienditas. Bueno, pues les comento, fíjese que el señor que precisamente está en pantalla, dice que el repartidor de bimbo marinela robaba entre 80 y 90 pesos en cuatro visitas que realizaba la tienda, según dio a conocer a este señor que se llama Raúl Ramírez, tiene 76 años de edad. Él dijo que su tienda, que por cierto se llama La Hormiguita, pues le faltaba mercancía y no le cuadraban para nada las cuentas que tenía pues con estos productos de marinela. Dijo el señor, yo lo noté desde noviembre o diciembre más o menos del año pasado. Él estuvo trabajando en esa zona, este repartidor, año y medio y hacía cuatro entregas al mes y robaba alrededor de 80 o 90 pesos en cada visita. Imagínense usted lo que hacía este repartidor. Bueno, y listo, pues el señor le dijo a su hija que instalara una cámara para vigilarlo y así pudo dar con este ladronzuelo. O sea, no porque estaba muy viejito, dice, no, a mí no me la hace. Y pues este señor lo que hizo fue instalar una cámara y ahí se dio cuenta lo que le estaba robando este repartidor de la bimbo. Bueno, por otra parte les comento, mire usted lo que pasó esta mañana con una estudiante, resultó lesionada cuando se cayó a un tragatormenta que está localizado en la avenida Ejército Mexicano. La joven se dirigía a su escuela y al intentar cruzar la calzada Ejército Mexicano, ahí cerca de la calle Úrslo Galván, en la colonia Primero de Mayo Sur, en Boca del Río, pues cayó esta alcantarilla. Ahí quedó atrapada, como ven ustedes, pues tuvo que ser necesaria la presencia de elementos de protección civil. Hilda Cruz Roja para poder sacar a esa pequeñita que quedó así esa mañana. Horribles las alcantarillas como se encuentran en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y esto es lo que está provocando. Vea usted, nada más tenga mucho cuidado al pasar por, ahora sí, este problema que se está generando en Veracruz, las alcantarillas. Ya van dos personas que al menos tenga yo conocimiento, en menos de una semana, ¿qué le pasa a esto? Caerse en las alcantarillas. El anterior fue un señor, ahora fue esta niña que acudía a la escuela y cae de esta manera. Bueno, y por último, les quiero comentar que son tan solo 28 de 100 alumnos los que terminan una carrera universitaria en México. Sucede que ingresan a primaria 100 y solamente 21 son los que terminan la universidad cuando estudian una maestría y no llegan incluso a doctorados de acuerdo con el estudio del Programa de Educación 2017 que elabora anualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Imagínense usted, esto es lo que se está señalando, solamente 25 de 100 jóvenes que empiezan su primaria, terminan realmente una licenciatura y ya no les cuento qué pasa con lo que se refiere a una maestría o a un doctorado. Gracias por estar con nosotros y el día de hoy los dejo ya con los jóvenes que están listos para darles pues todo lo que se refiere al entretenimiento. Así es que síganos y recuerde, los espero a las 2 de la tarde, compartan nuestra página, denle like, denle me gusta, lo que usted quiera, incluso díganle a sus amigos, a sus vecinos que estamos transmitiendo para que un mayor número de gente esté enterada de lo que estamos realizando. Gracias y muy buenos días. ¡Mmm! 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 ¡No muevo! ¡Mmm! ¡Eh, Chelly! ¡Ah, Chelly! ¡Eh! ¡Bueno! Armando, ¿dónde están? ¿Ya viste la hora que es? Estamos aquí comiendo. Te mando un beso, Fede. Estamos aquí unos taquitos. ¿Qué no tienes programa? ¡Es la madre! El programa, Fede. ¿Qué programa? El programa, güey, que comenzamos hoy a las 10 de la mañana. ¿De nuevo? Sí, ¿en serio? ¡Ya! ¡Hoy! 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 ¡Pero no era! Estamos cerca. ¡Hoy! ¡Vámonos ya! ¡Ahí me nos apunta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Pues ya que me van a regañar, échenle dos manos. ¡Dale, Armando, dale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Jesús! ¡Héjole! Ya llegó por quien lloraban. Ya llegó por quien lloraban. ¡No! ¡No puedo silbar! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo también, bebé, muchas gracias. Si supieras cómo lloró porque no te veía, llegaba y decía, ¿dónde está el amor de mi vida? Porque somos alma gemela nosotros. ¡Ajíjuela! Ya no te digo el chisme que se corre en la entrada del canal de... Sí, de... No, 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 no lo digamos, pero... Ah, no, pero yo sí lo sé. De la placenta, de la placenta. Yo sí lo sé, yo sí lo sé. De la placenta que no le bajaba. De la placenta que no le bajaba. Yo no me entero porque como me dieron plata no me lo cuentan. A mí no me ha dado. ¡Ay, sí, esto! ¡Sí, mi lana! ¡Pero es el lana, es verdad! Como me dieron plata... ¡Oh, entera! Como me dieron plata ni siquiera me saludo. ¡Esta agresiva! ¡Está agresiva! Me pegó muy duro en la nariz y ya se me puso rojo. ¡Ay, hijo! ¡Vamos, así! Así no se puede. Roja en la nariz a Tatu. Uno viene normal y ya andan de payasos. Oigan, excelente día. Saludos para Eli Martínez. Saludos para... María de Carmen Guzmán. ¡María de Carmen! Hermoso... Dios te bendiga. Bueno, me imagino que voy a ser... Muchas gracias, María de Carmen. Yo le doy unos saludos de ayer. Saludos para Eli Martínez, para Mario Torres, para Alma Parra. Félix Osvaldo Alducín Flores. Buenos días. Andrés García. Saludos, Eli. Saludos. Saludos hasta Puebla. Saludos hasta Puebla. Saludos hasta Puebla. María Julia. Ruiz Briones. ¿Dónde tiene la capillita? No, uy, no. Es una capilla. Ya es la catedral. Aparte de muchas cosas. Bueno, saludos a Puebla, Jalapa, Córdoba, Borizaba. Uruguay. Querétaro, Uruguay, Monterrey. A veces nos ven en Alemania. Nada más que a esta hora ya ellos están como cenando, pero a veces nos ven en Alemania también. Saludos para toda la gente bonita. En España, de momento también nos ve el dramaturgo Borja Teseira, que después nos está también viendo. Para toda la gente, un saludo muy grande. Yo no les he compartido el programa, que este programa es para todos ustedes. Saludos hasta Samara, Rusia, que ayer me escribieron en la madrugada. ¡Ay, qué buena! ¿Sí, hasta allá? Sí, no sé. ¿Anda por allá? No, no, no. O sea, yo me llevo bien con las mamás, no con las hijas. Fíjate que me pasa lo mismo. Las mamás sí me quieren. Me pasa lo mismo. Deberíamos andar con las mamás. ¿Deberías estar con las hijas? Pues sí me animo, ¿eh? Sí me vengo animando. Sí, me vengo animando. Y ahorita que ando como... No, ¿verdad? Un beso grande para un saludo grande para Dordóvil, además, avant-garde, que también está ahí conectado, mirando. Es un maestro del cabello. Exactamente. Francisco Gerardo Zurita, como siempre, nos está sintonizando. Buen día, Francisco. María Julia Ruiz, nuestra psicóloga cabecera. Un beso grande también. Un saludo en grande para María Julia. Gracias por acompañarnos. Y buenos días. Dulce María Valés dice, hoy es mi cumple. Pero no es tú, Dulce María. Sí, sí, es. ¿No? ¿Sí? Sí, es, sí. No, este, no es... Bueno, ya pasa que está festejando el cumpleaños hace 15 días. ¿De hace 15 días, no? Ya fue hace 15 días. A lo mejor quiere algo de regalo, de regales. Es guajaqueña. Digo, guajaqueños así, celebran. Quiere algo de regalo. No, es Tuxpeña de Tuxpan. Ah, es Tuxpeña de Tuxpan. Este, tal vez quiere regalo. Todos los días se despierta, me dice, me vamos a ver mi cumpleaños. Ayer se fueron a celebrar el cumpleaños también, el cumpleaños, pero de conocido lugar. Pues me llegó la invitación, pero les voy a ser sinceros, se me olvidó. ¿Sabes a qué hora me acordé? Como a las 11 de la noche y eso, porque estaba viendo Facebook y vi un en vivo que hizo Dulce como 7 horas antes. Y dije, en la muera, hoy. Pero tú no estás en ensayo. No, como a las 11 de la noche. Sí, 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 como a esa hora vi, dije, en la tuerra hoy. Y digo, ni modo. Que saquen la carnita sasana. Que saquen la carnita sasana. Se va a hacer o no se va a hacer la carnita sasana. Que se haga. Ayer se hizo el corte y el... El corte uruguay. La picaña, la picaña. La picaña y todo eso se hizo ayer. El corte y confección. Y nos lo habían invitado. Oye, Eduardo Ávila, a ver qué día te das una vuelta aquí a cotorrer con nosotros, mi estimado. Sí, vení, papá. Tú sabes que eres bien recibido, nada más ven, te vas a cotorrer. Este, oye, vamos a tener en la música al mismísimo. Saibak. Sa, 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 sa. Saibak. Va, 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 va. Con este featuring. Saibak en la casa. Saibak el temor. Exactamente. Con este featuring bien padre que tiene el día de hoy. Nada más hay pregunta de la cabina cuál es la canción uno. Porque se me olvidó. Ahí le puse el número pero se me olvidó cuál era. ¿Ya te dijo? Esa es la uno. Pero Saibak hoy viene con Tokio, ¿eh? Hoy viene con Tokio. Hoy viene con Tokio. Trae ahí a esta otra persona también que va a cantar con él, ¿no? ¿Cuándo te llamas? JCB. JCB viene también. JCB. ¿Y qué? D-Bain. D-Bain también. ¡Qué onda, carnal! Saludos. Tú ya estuviste con nosotros aquí también en el programa. ¿Qué sí? Felicen los tres. Felicen los tres. Ah, sí. ¿Cuál va a ser primero? Cuéntame. Mario Guadalobre Mace. Esa es la que me gusta a mí, ¿no? Para que también dé actitud. Para que no sigas pensando que no soy más que tú. Que yo soy más que tú. Oigan, no, pero esas canciones de Saibak y yo lo he dicho, me gustan muchísimo porque tienen una letra padre. No, este de Taylor Santos quería un featuring conmigo de manos frías como reggaetón y balada. A ver, estábamos que Cavendon le ha dado el sí. Estábamos que Cavendon le ha dado el sí. Pero estamos viendo. Oye, Antonio Camarero, ¿quién será ese vato? Cavendon. Glow amador de Forte's Glow. Antonio Camarero, ¿quién está? Cavendon. Un café, por favor. Esa es mi especialidad, el agua para coffee. Aquí con la. Oye. Se me evapora, dice. Se le evapora, no. Dicen que la maruchen se le quema. Se le quema. Oigan, vamos con música, ¿les parece? Vamos a comenzar de la mañana con música, ya del otro lado, los invitamos a que pasen, porque vamos a tener, ¿cuál canción se llama? Quiero decir, esta es mi canción favorita, fuera de broma, esta es mi canción favorita, desde que conocí a Cyback en el otro programa, si no sé cuánto. Así es mi favorita, así que a gozarlo, vamos a ponerlo a bailar. Pues entonces, con ustedes, Cyback, el temor, con este baile y me empare. ¡Gracias! 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 casa, señoras y señores. Oigan, Alma Galán manda saludos, Brendita Hernández dice que es súper canción, este, también Noelia Cardoso dice de Uruguay, hola chicos. No, oye, un beso grande, tachada, tal paisito de mi corazón. Oigan, y bueno, se acordarán que tuvimos una, bueno, una de, uno de tantos retos que hemos tenido ya, se cumplió el reto de las alitas hace un tiempo, y ahorita este, ah, ganó Don Fede, este, ahorita se hizo. ¿La quinera mundial? ¿Eh? ¿La quinera mundialista? La quinera mundial ganó Don Fede, pero puede ser no era reto conmigo, ¿eh? Ya llevamos, ya llevamos. Ese era más reto interno. Yo quería entrar, pero dije, no, mejor qué tal si pierdo 500 barcos. Y este, bueno, el del fútbol se va a hacer la próxima semana, que son dos retos a la par, ese día del fútbol, ahorita les platicaremos por qué, pero el reto que se hizo donde Miguel Peña, que le quiero que pase, que quiero que pase en este momento Don Miguel Peña. Ahora sí, preparen las almohadas. Este. Un fuerte aplauso para Miguel Peña, señores. Venga, que viene el mismo color que vengo yo. Venimos, venimos, venimos con su mirada de color. Miguel Peña, venimos, Miguel Peña. Vea, caben, no huyas, cobarde. Ya los conozco. Qué agresividad. Qué agresivos. Acabe más agresivo. Se ve que lo quieren a Miguel Peña, porque soy el favorito. Oye, el favorito del programa. Imagínate, si soy el favorito. Andrés ya quería lanzar la cámara. ¿Qué pasó Andresito? Bueno, escuchá, camarero, vos que tirás de todo. Vete, vete, vete. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Miguel. Mejor no te vas a salir perriendo. Mejor no lo digas. Lo sabes. Chiste, chiste, chiste mañanero. Oigan, bueno, entonces hicimos el reto. Bueno, Miguel le lanzó el reto a Fede acerca de irse al crossfit, porque trajo un reportaje de crossfit. A ver quién aguantaba. ¿Qué tal viste? No digas todavía quién ganó. Nada más di qué tal viste esto. El crossfit. Muy interesante. Así que no se pueden perder esto que fueron a grabar, porque hay imágenes inéditas. Y qué excelente camarógrafo fue ese día. ¿Tú cómo viste el reto? Bien, ¿verdad? Sin decir quién ganó. Estuvo muy bien, estuvo muy bueno. La verdad, yo, viste, uno ve crossfit, ¿no? Ve la gente que hace crossfit y dice, ah, bueno, se ve que está cansado, pero, ah, señor, tiene que ponerse a hacer eso, no sabes lo que es. Hicieron como 10 minutos nomás. Tuve como, tuve como... Y con eso tuvimos. Y con eso tuvieron. No, bueno, pero porque el crossfit también es por tiempo. El crossfit también es por tiempo, ¿no? O sea, te dicen que tenés que hacer de repente... Tenés que hacer rutina, de repente, en tres minutos o en cinco, tantas cosas, ¿no? Durante, sí, pero es durante la hora del... Oigan, pues vamos a ver qué fue lo que pasó ese día. Vamos a ver cómo les fue a este par de chamacones. Aquí tenemos los resultados del reto de Fede y mi estimado Peña. Bueno, señores, los prometidos deuda. Y acá estamos. Conocimos segundo desafío... Bueno, bueno, segundo desafío... Segundo desafío, pero el primero que se va a cumplir. Bueno, ya se cumplió uno, que fue... Y el fútbol, que salió, que salió campeón, fue primero. Ahora el segundo que se siente, el tercero se puso. Ahí está uno. Uno va siendo el tercero, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo qué puedo decir. Venimos de buenas, andamos ganando y hoy vamos a ganar. Un asco esto. Vamos a hacer un volcán que no es posible en cuadro de movimientos. El primero se llama meso muerto. Lo vamos a hacer con la barra y 95 libras de peso, ¿sale? Eso quiere decir que salió cerca de 45 libras. Después vamos a hacer otro movimiento que se llama ball ball shot. Se van a utilizar la pelota medicinal. Ahí vamos a ocupar una pelota de 8 libras. Vamos a ocupar un cuadro de la línea negra. Después van a saltar a la caja. Van a saltar al cajón, a ese cajón de madera. Eso se llama ball shot. Y después van a hacer un movimiento que se llama hollow ball. Que es un ejercicio para el core. Les voy a ir explicando ejercicio por ejercicio. A ver si tienen alguna duda. No, no, no. Para poder. ¡Suscríbete! 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 Gracias Todos ven aquí por abrir sus puertas Empezaron sus instalaciones Aquí realizamos un ejercicio Muy cansado y que parece que es sencillo Pero no, en realidad se necesita mucha fuerza También dedicación Y también hay que agradecer a A su hijo Kike Gracias a ustedes chicos Un placer enorme Este, me agradezco de descansar un mes Más o menos y seguramente regresaremos Sobrevivieron Muy bien, este es un ejercicio De alta intensidad chicos, vengan a divertirse Vengan a entrenar, se van a volver Unas máquinas ¿En donde? Sarts De acá nos esperamos De acá Yo quería llegar al final De la Argentina De los 3 rounds Y lo logré, así que me siento satisfecho Muerto, muerto Amigos Amigos aquí estamos al final de la rutina Lamentablemente no logramos culminarnos Quedamos alrededor de la mitad ¿Qué qué? No lo lograste, no lo logramos No lo logré, no lo logró No, al final no, no lo logré Es una rutina muy intensa Hay que tenerle mucho esfuerzo y dedicación Parece sencillo, pero al final no lo es Y bueno, ya descubrimos que esto del crossfit En verdad, como lo dice el instructor En un mes, veremos los cambios Pero mientras tanto, en un día, mañana Queremos ver a ver cómo amanecemos Bueno, señores Pues esto fue Oigan, a mí me da mucha risa Porque dice Miguel Nos quedamos a la mitad No Miguel, ni siquiera terminaste El primero Yo en mitad Yo en mitad, sí, sí Yo también estaba haciendo la rutina Pero ya al final se quedó descansando Ahora resulta Te contagió Te contagió ¿Cómo viste aquí al contrincante? La verdad O sea, la verdad Yo fui como preparado psicológicamente Para todo, ¿no? No había arribado No, fui preparado para todo Para perder, para ganar Para lo que pasara Y la verdad me quedé con muchas ganas De competir Porque el hombre levantó tres veces cosas Y quedó tirado ahí en el piso Parecía muerto Este... Entonces, la verdad No llegó ni a... No terminó una cuarta Ni siquiera una tercera parte No terminó ni la primera vuelta De lo que fue la rutina Entonces, la verdad Me quedé con muchas ganas De un buen competidor No sé si alguien quiere desafiarnos Para la próxima Para otra cosa Porque... Tú, vas Órale Tú y Fede A ver, es cierto Ahí me... digo Debo reconocer que fueron Hicieron su mejor esfuerzo Pero me da mucha risa a Miguel Ya ven en el extra Donde se había columpiado Era así como cuando se voltea la tortuguita Así... ¡Uy! Sí, nada más no No podía Oigan, bueno Más adelante Después lanzaremos el reto De ustedes dos Va a estar muy padre ¿Puedo entrar yo también? Tú también Sí, ahí va el tres Vamos a entrar el camarero también A ver camarero, ven, ven Ven Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Yo también puedo entrar Él también va a entrar Pero que no sea de Krofi Porque ya hicimos uno Que sea otra cosa, ¿no? Sí, vamos a pensar Vamos a ver de qué Vamos a ver de qué No, el de parkour ya lo tenemos para otra cosa Una Coca-Cola y un pipucho Órale, el de parkour va a ser... Oigan, y el round de Vox, un round de Vox pudiera ser... Ah, sí, vamos a hacer un roundcito de Vox. Voy a hablar con mis cuates de Vox y nos ponemos de acuerdo. Sí, pero estaría chido. Y bueno, tenemos... Y tenemos... Yo no, porque tengo mucho miedo. Pero con protectores y todo, obviamente. Oigan, y tenemos la otra dinámica que hicimos. Bueno, ya quedó, la gente decidió y nos tenemos que ir a cantar. Dato, Ian, y yo al camión, gracias. Así que ya les diremos el próximo lunes, vamos a ir a cantar a los camiones. Ya veremos por qué ruta. Mándenos mensaje y díganos por qué ruta quieren que andemos. Por favor, que es el Boca del Río Amarillo. Nada más mochense como en Alana, ¿no? Boca del Río Amarillo, por favor. No, 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 vamos a hacer Warriors. Vamos a, no sé... El Norte Sur, el Norte Sur. El Norte Sur. Dos caminos, hijo, que te quiten los tenis. No, espérate, el Norte Sur está chido porque va todo lo que da. Y a ver, cantando y... Hay que instalar una onda que te agarra. O sea, algo por el estilo. Vamos a lanzar ese reto, ya está. Y el próximo lunes lo grabamos, Tato. Sí, sí. Terminando el programa, el próximo lunes lo grabamos. Pará, ¿y el martes? El martes tienen el partido de fútbol. El martes tengo el partido de fútbol, tengo unos nervios con el partido que no puedo más. No, pues ya me estoy dando cuenta de cómo anda mi equipo. Pero espérate, ahí te va cómo, qué es lo que va a pasar. En el partido de fútbol, terminando, si el domingo pierde el América, Javi Wong se va a tener que poner la playera de los Pumas y lo van a fusilar a balonazos el martes terminando el partido. Si gana el América y pierden los Pumas, pues Tato se tendrá que poner la camisa de los Pumas y lo van a fusilar a balonazos. Así que ya lo saben. Armando, ¿pero qué sucedería si queda un empate? Pues les fusilamos a los dos, señores. Igual, digo, sin ánimo a ofender ni nada, o sea, si lo fusilamos a balonazos, le va a patear. Pepe, Pepe, le da puesta. Va a patear. Va, no entendí nada. Va a patear. Ni el tengo un balón y se cancela el programa. Ah, americanista tenía que ser. Oye, ¿sabes que me vale lo que digas? Bueno, seguimos. Va a patear, o sea, le fusilamos a balonazos. Va a patear a Pepe. Va a patear a Miguel. Va a patear, o sea, a ver, ¿por qué mejor no nos damos los besos, nos vamos a romper los huevos, no? Porque digo... Pero vas a patear tú también, ¿no? Sí, yo no, pero bueno. Va a patear Camarero. Va a patear el... Mr. Treto. Mr. Treto. Entonces... Ya. Va. La vida que me interesa es el partido. Ese. Vamos, ¿qué nos traes ahí, David? Bueno, pues hoy les traigo malas noticias. Los tiburones rojos jugaron. Sí, sí, ya te vi. 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 Los tiburones rojos jugaron ayer la sexta jornada de la Liga MX en su visita a la Sultana del Norte. Bueno, pues cayeron derrotados nada más 4 por 0 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con anotaciones de Javier Aquino, un doblete de André Pierre Guignac y otro más de Eduardo Vargas. Con ellos se cerró la cuenta que incluso pudo haber sido más. En comentarios de los jugadores se menciona que, bueno, pues es lo que tiene el equipo, que incluso le está afectando ciertos temas extra cancha que se están viviendo actualmente en el tema de los tiburones rojos. Que, bueno, pues no andan bien. Tienen 4 unidades de 18 posibles. Está en penúltimo lugar. Mientras que los Tigres con este triunfo ahora están ascendiendo a la octava posición. Ahí está Juvenal Olmos que por segundo partido consecutivo no saltó a la cancha. Se dice que este director técnico se espera, pero pues al final no se menciona cuándo puede salir a las laterales. Se menciona que tiene que tener la visa de trabajo y también tiene que contar con el permiso de la dirección técnica de arbitraje de la Escuela de Arbitraje de aquí que está en México y por tal motivo aún no puede dirigir en el fútbol mexicano. Se espera que sea alrededor de unas tres semanas cuando lleve el proceso, pero mientras está al tanto de todos los rumores, las altas y bajas y de los jugadores que tiene el actual plantel. ¿Cómo ves esos tiburones siguen de malas? Cuatro por cero en su visita. Entre la liga y la copa llevan cuántos partidos jugaban? Seis, cinco perdidos. De la liga son seis y de la copa llevan tres. ¿Nueve partidos? Nueve partidos. No, nueve partidos de los cuales son siete perdidos, un empatado y un ganado. Exacto. Peor que el año pasó hoy que el anterior todavía. Peor. Y ahí está la tabla al momento, el Cruz Azul va liderando los líderes generales con dieciséis tantos. Mientras que los Pumas, bueno, los Pumas y el América que iban ahí a su paso, bueno, pues están en quinta y sexta posición respectivamente con diez unidades. Abajo se encuentra Toluca con diez tantos y los Tigres que ya están reaccionando con nueve puntos. Así que así marcha. Todavía faltan diez jornadas, así que... No, faltan once. Todavía faltan once. Once, once. Te digo algo, te digo algo, mi chance. ¿Qué pasa? Yo me siento contento de que Cruz Azul esté primero. No solo tú, varios. No, está bien, pero digo que yo te apoyo. Ah, perfecto. Que somos de Celeste. Vengo que te viven pegando acá en el estudio y te viven hablando mal de Cruz Azul. Yo la verdad, no sé por qué, pero me genera como algo lindo el Cruz Azul. Me gusta, me gusta. No, es genera algo lindo. Es que el fútbol es más que un sentimiento. Es una pasión que se vive. Exacto. Y Tato lo sabe, ¿verdad, Tato? Tato la vive al cien por ciento, mira. No sé, no sé, no sé. Oye, y cuéntame, Fede, ¿qué sentiste de ser el ganador? De dos, este... Bueno, independientemente de la quiniela, ¿no? De dos retos, este... Impuestos acá. Uno fue el de la... El de las alitas y el otro es el caquico, mi estimado. Y llevo cien por ciento de efectividad. Yo no quiero presionar a nadie, pero... Oye, Fede. Hasta ahora nada más de banco. ¿Llevamos cuánto? ¿Un año? Trabajamos juntos en el canal. Casi, casi, casi. Casi un año. En un año no me ha podido ganar nada, en nada. O sea, en nada. Porque decir, vamos al crofit, no. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver quién come más picante. Este que viene de Uruguay, no sé qué. Pimba, lleve con tutti. Fútbol. ¿Querés hacer fútbol? Con Miguel Peña, que es el atro de los deportes. Pimba, Miguel Peña, vamos. O sea, todo, 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 todo. Bueno, no ganas, ese, eh. Subcampeón. No, pero de la quiniela de la diosa. Ah, de la quiniela de la... Pero yo quiero que nos cuentes cómo amaneciste al siguiente día, Diego, y realizaste las tres... Como si me hubiese pasado un camión por el río. Yo, como vieron, yo vine a trabajar, andaba un poco dolorido, pero bueno, lo aguanté. Pero Fede, yo hubiera querido ver cómo reaccionaba, cómo caminaba, cómo hacía sus movimientos. Como cierta persona que vimos en un video, ¿no? Ah, el chavito. No queremos decir nombres, pero saludos. El rey del crossfit. El rey del crossfit. Ah, están hablando de ya. Saludos a alguien, Melina. Hay que meter ese video. Bueno, ¿qué les parece si vamos... ¿Es lo único que no tienes? Es todo por el momento. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial? Pero regresamos que se... Ah, eso es. Se realizó en un portal, un medio de Inglaterra, realizó una investigación donde están todos los clubes donde más se buscan por internet. Todos los países, como ven, Real Madrid domina ampliamente el continente. Y en México es el Cruz Azul el que más es buscado por San Google. En otros países, por ejemplo, en América Latina, bueno, pues se domina River Play. En Argentina. Y bueno, también el continente americano, el Flamengo con Brasil. Real Madrid domina ampliamente todo el mundo. Por ahí está el Arsenal, Liverpool, Manchester United. ¿Quiénes son los clubes más populares a nivel mundial? ¡Oral! Muy bueno, ¿eh? ¿Quiere ver si ganó siempre o no? No, es que ponen... ¿Cómo librarte de las malas vibras? Y cuando pones malas vibras en Google te aparece Cruz Azul. ¿Cómo cruzazulearla? Es lo que aparece. Ahí se va a Catemaco la situación. Ahí se va a Catemaco la situación y por eso es que es el más buscado. Ya saben en todo el mundo que está bien salado el Cruz Azul. Por eso es subcampeón. Por eso pierde los retos. Por eso, por eso es el equipo más popular de México en el mundo. Oye, el martes que vayamos a jugar fútbol, por favor. El uniforme de Pumas. No, verde, quedamos de verde. Vamos a ver qué tal les va. Ese día yo voy a arbitrar a él. A ver qué tal les va. Gato, si el árbitro pita mal... El árbitro nada. El árbitro tiene todo el derecho a hacer que se pesen. Yo confío en el árbitro. Claro, gracias amigo. El árbitro... Confío siempre. ¡Cállate! Oigan, vamos a corte comercial y regresamos con mucho más porque tenemos una entrevista bien interesante con nuevos talentos, cantantes que van a hacer su presentación por primera vez. Pero ahorita regresamos, señores. Su primera vez. Venga, con mucho más de... ¡Compartidos! ¡Compartidos! La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Aceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad. Desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Por la sección deportiva. ¿Qué tal los alumnos con gusto desde la ciudad de Córdoba? Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información, local, estatal, nacional e internacional. Lo puede usted ver de lunes a viernes de dos a tres de la tarde por www.abacom.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Bay Zabadangravi. No me importa. Hola, soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarse. Yo te espero en esta plataforma digital de nueve a diez de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general. Te espero. Noticias del mundo del mundo del mundo. Noticias se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad. Desde la señoría del Misa Antla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Luzsá, vamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, por www.abacom.tv y por supuesto, por el Facebook Araceli Baizabalangravi. No me puse. ¡Eso! ¡Qué jundioso, señores! ¡Qué jundioso, Bea! ¡Qué jundia, Bea! ¡Andamos con todo! ¡Hombre, sí, que se ha de que desayunamos! ¡Mira, casa llena, casa llena! Estamos de regreso, somos como 500 hoy. Bueno, chicos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, ya saben, es su casa, así que cuando quieran, por acá los esperamos. Y bueno, cuéntenos, se parece... ¡Debut! Debut y siempre, un debut siempre es importante. Cuéntenos. Concierto de nuevos talentos, chavos. A ver, platíquenos. Preséntense para el público y platíquenos. Hola, soy René. Yo soy Ariana Ari. Y yo soy Suleyma Cruz. Ok, ¿y de qué lado tenemos a...? Erick Ibarra. Ajá. Y yo soy Santa Isabel. Santa Isabel. Platíquenos de este evento que se va a llevar a cabo el próximo 31 de agosto. Platíquenos, platíquenos. Ven, 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 ven. No se pongan el río. Venga, 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 venga. Bueno, yo creo que es normal, ¿verdad? Siempre sí impone estar. Para nosotros esto es nuevo, pero bien. La maestra Valentía tuvo la idea de llevar a cabo este tipo de eventos Para las personas que somos principiantes en esto del canto Empezar a darnos a conocer y darles al público un poquito de nuestra voz Oye, ¿desde hace cuánto cantan? A ver, platíquenos por acá Bueno, yo empecé desde muy pequeñita, siempre me ha gustado cantar realmente Y pues es algo que se me da, que me gusta, que me llena Y pues qué padre que se cree este tipo de eventos para apoyar a los nuevos talentos como nosotros Ok, ¿de este lado? Pues igual yo creo que desde chiquitita me ha encantado cantar Hay videos míos como a los tres años cantando y brincando en la cama Y pues es algo que he tratado de tomar clases Me salgo por cuestiones de que bajo calificaciones o cosas así Y regreso y regreso Entonces yo creo que cuando es algo a lo que regresas es porque de verdad te gusta Yo soy totalmente novata, pero sí estoy aprendiendo mucho Estoy trabajando en pulir esto que es vocalización En mi dicción, en la forma de desempeñarme, desenvolverme Y ayuda mucho en lo que es la autoestima Entonces no solamente es cantar, es como un trabajo, una disciplina Que ayuda en todo en tu vida Oye, muy bien, ¿desde este lado? Bueno, yo no tengo tanto tiempo como ella, desde los tres años Yo en realidad empecé como a los ocho, me dedicaba a cantar en mi escuela Va a empezar a los tres, empecé a los ocho, o sea, como cinco años después Cinco años después, ahí en los concursos de la escuela Y así ¿Usted? ¿Usted? Bueno, yo empecé a... Ya pasó, ¿no? Sí, ya pasé, ya pasé de tiempo también Pero esto, me gusta cantar Y me di cuenta que me gustaba cantar Como desde los seis años de edad, ¿verdad? En la primaria, que hacíamos pues las obras sociales en el grupo Y pues, ¿qué quiere cantar? Y yo siempre ahí, yo, 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 yo Y ahí me empezó mi gusto por cantar Y es fecha que pues me sigue gustando No, y eso de que ya pasó, ¿verdad? No es cierto La, la, la... Hasta que uno se muera puede seguir Bueno, pues ya ven su zambó y quita y pues... Oigan, pues el chiste es que lo están haciendo Digo, aunque muchos ya desde pequeños lo hicieron Por eso la primera vez que están haciéndolo ya como en un evento en forma Y eso está muy padre, Fede Yo creo que, 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 que chido apoyar ese tipo de, de, de talentos que están empezando Y que quieren hacer, este, pues nuevamente cosas interesantes, ¿no? Está increíble, además, este... Digo, nosotros nos dedicamos a la música también Entonces, sabemos que, que muchas veces, empezar es muy difícil, ¿no? Porque golpear puertas que no te abren porque no te conocen Porque nunca te escucharon Porque, porque... Tiene que ser gente que se arriesgue a... Porque no creen en ti Claro, claro, entonces, es gente que tiene que arriesgarse a tener a una... A que cante una persona en su lugar que, de repente, este, no conoce, no sabe cómo canta Entonces, muchas veces, este, muchas puertas se cierran Entonces, este tipo de oportunidades impulsa muchísimo No solamente para que se muestre, sino para impulsar, como, como bien decías también A ustedes mismas, ¿no? De, de decir, bueno, este... Guau, se te sube la autoestima, ya está, ahí se ve la primera vez O sea, la primera vez siempre... ¿Cómo es la primera vez que andás en bicicleta, no? O sea, todos los nervios y temblada, todo y después ya Dale que es tarde, ¿no? ¿A qué edad fue tu primera vez, Tato? ¿Eh? ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Cantando, cantando, cantando! Este... No, la verdad no tengo ni idea Yo creo que fue desde muy chico Yo traía ya el rollito de la vena artística, ¿no? Y hacía mi desmadre en mi casa Pero, este... Ya de manera profesional hace cinco años Hace cinco años No, ya fui para las seis En octubre ¿Te ves más grande, hermano? Sí, sí Pues yo creo que, yo creo que todos siempre hemos tenido Ese deseo de hacer algo, ¿no? Y qué padre que se está realizando Un beso para Valentía López Que no pudo venir ¡Ah! Pero bueno, ahí estaremos presentes también El 31, este... Apadrinando aquí a... A... Los nuevos talentos Y, este... Pues mucho éxito ¿Y la dirección es? En Santos... En Callejón, Santos de Goyado Número 94 ¡Ay! ¡Mícro, micro, micro! Porque no te escuchas ¡Ay! Santos de Goyado, número 94 Entre Mario Molina y Serrán En Veracruz, Veracruz Colonia Centro Y esto será el evento El 31 de agosto A las 8 pm Y estarán vendiendo boletos Pero solo es una pequeña cooperación Que darán de 75 pesos Esto es para recuperar los costos Sí, los esperamos Va a estar bonito Y del lugar y todo Así es ¿Con qué se va a encontrar la gente? Así, breve Es un show muy... Yo capaz que quiero ir Comprensame Es un show muy versátil Donde va a encontrar Diferentes participantes Que van a cantar Diferentes géneros Como pop, rock, baladas También vamos a interactuar Entre nosotros Baile, sorpresas Drama Espectacular Ah, va a ver de todo Sí Ella tiene voz como de princesa En Disney Sí Ah, gracias Algo así, ¿no? Estoy enferma Estoy enferma Oigan, pues mucho éxito Para ustedes Para todos Este... Que... Pues a partir de este evento Que vienen adelante Se les abran muchas puertas Y lo principal Que no dejen de soñar Y que sigan haciendo Y realizando sus sueños Porque creo que Esa es una carrera De resistencia Y no... No... Bueno Todo el mundo queremos triunfar Todo el mundo queremos triunfar Sí, tú sí, tú sí Todo el mundo queremos triunfar Pero el rollo es Que no importa Hacia dónde llegues El chiste es Que siempre estés Dentro de Y haciendo lo que amas Entonces Ay, qué bonito Se escucha cuando ya Están cantando por acá Pues mucho éxito ¿Algo más que quieran agregar? Pues este evento también Se hizo para Darle más difusión Porque ya se había hecho antes Pero no con esta magnitud De que llegamos como ahorita Y también para que la gente se sume Que quien desea cantar Sea parte de los nuevos talentos Ah, perfecto Pues ya lo saben Ustedes están en casita ¿A usted le gusta cantar? ¿Eh? ¿Qué sean los nuevos talentos? Sí, que canten ¿Qué te dicen? Que capaz que no Mira así Mira así la figura Vamos a hacerlo Pero el día del evento Para que la gente vaya Lo que queremos es eso Que la gente vaya el día del evento Que se queden con las ganas Pero si quieren escuchar algo Vamos a escuchar a Saiba Con su grupo Que ahorita vienen a cantar Y ya los queremos ver En el escenario ¿Vean? Y los queremos ver En el escenario Ahí ya puestecitos Vamos, vamos Saludos para el en vivo Que están haciendo La de Serrucho Oigan Vamos a mover el bote Con issues Mientras tanto chavos Muchísimo éxito Nos estamos viendo el 31 Porque me hicieron el honor De invitarnos a un padrino Entonces estaremos por allá Echándonos unas cancioncitas ¿Vas a llevar este bota Para las pataditas? ¿Vas a llevar bota Para la patadita? Sí, sí, sí Bota de ese tipo Este tribal ¿Pero para qué esperarnos De una vez la patadita? Ese día Ah bueno, si quieren Dejenle la patadita Va pasando Dejenle la patadita Padrino, padrino Ponte, ponte La patadita Viene la patadita Padrino, padrino Pero aquí la patadita De programa Patadita de programa A ver, ahí Empinadito, empinadito Pero de perfil Para que se vean Vamos, Pérez Vamos, Pérez Sí, también Sí, sí La patadita de programa La patadita de programa Para que Para que les vaya bien Acá La patadita de programa Ay Eso Yo la patadita Se la voy a dar El mero día del evento Muy bien, che Muchas felicidades Para que les vaya bien Claro que sí Mucho éxito Y mientras tanto ¿Qué les parece? Nos vamos con Saibak Porque esta canción ¿Cómo se llama? Ah, Saibak Así sin un refresquito Primero, amigo Cafecito o algo No le digas eso a hermano Sí, enseguida Y sin un cafecito primero Yo nada más Yo nada más espero tantito Para decir que sí Un tamalito Yo estoy probando Para decir que sí Nada más Bueno, si nos invitan tamalitos Yo me apunto Ay, son bien Y bien buenos Yo también Bueno, señores Muchas gracias Y vámonos con Saibak El peor Ayer soñé con el día Me imaginé Nace a ti, bebé En mis sueños de tu venena Y como tú Nadie igual Nadie se te puede comparar Eres única y especial Pues contigo me voy En un viaje, mamá Donde no hay nadie Que nos pueda molestar Donde yo te hacía mía Queriendo que fuera realidad Solo déjame cumplir tus fantasías Bebé Te mueres de que te haga mía Hacerte mujer Hoy Necesito de ti, mi amor Porque quiero hacértelo No, no lo dejes para mañana Que tengo ganas Baby, ya no Quiero que me faltes No Porque quiero hacértelo Y no lo dejes para mañana Que tengo ganas de ti, bebé Tan solo quiero que me digas Que también tienes ganas Y que ahora mismo vas a caer Hasta acá donde yo estoy O dime donde quieres que te vea Nena, que por ti yo voy Lo importante es pasarla tranquilo En el oscuro haciendo mucho ruido Nena, quiero un beso De esos que tú me das Para ponerme loco Solo eres capaz tú Tú Tienes esa virtud Darme lo que quiero Con exactitud Solo déjame cumplir tus fantasías Bebé Te mueres de que te haga mía Hacerte mía Hacerte mía Hacerte mía Hacerte mía Me imaginé tantas cositas Que hacíamos y se veía También Que hasta de llamarle Me dieron ganas Y decirle Hoy Necesito de ti, mi amor Porque quiero hacértelo No, no lo dejes para mañana Que tengo ganas Baby, ya no Quiero que me faltes No Porque quiero hacértelo Y no lo dejes para mañana Que tengo ganas de ti, bebé Dama y caballeros Esto es Intimidades Al JCB Que ando con Saipa JCB Aldana JCB Graco Lecuardia Esto es Intimidades Oigan Está muy padre esta canción también Saludos a Nave Ríos Que dice que yo también Debería ponerme a hacer Para hacer qué ¿Hacer ejercicio? Saludos prima Qué linda tú Con lo de crowdfit Yo creo Pero ya lo hice En algún momento Este Gareth Núñez Dice hola 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 May Gareth May Gareth May Gareth María Pérez también Besote que siempre nos ve Dulce María Valdez Dice que deberíamos de quitar A Tato del hormiguero Chale Tato ¿No en sí? No, es que me está haciendo pipí Ah, por ahí está Oigan Hablando de todo un poco Ya ven que Salió el Thalia Challenge Y que Este Mañana espero presentarles El Challenge de una amiga Que no lo habíamos podido compartir Pero ya Ya lo puso en público Ya lo puso en público Ya Pero Ahora resulta que Talía Esta canción de Me escuchan Me sienten Pues ya la hicieron canción Y ya está en bebo Ya tiene remix Ya tiene remix ¿Sí? Chéquenlo Como ven mi querido Talía ya la hicieron Y está en bebo Al toque O sea Está en bebo Ese video Así que Quien le hizo el video Fue Ahí pone Músicos locos Se llama Este La El El editor Pues la página El creador Y entonces Está padre Que ingenio Y pues la afinó Ahí Todo el rollo Para que Tuviera Al pelo Está chido Oigan aquí tenemos El mismísimo Y tenemos Y tenemos Y tenemos De este lado Y a JCB A JCB Señores También Y el que tenía Ganas de ir al baño Este Era DJ D-Bay D-Bay Ahí viene Ahí viene Que fue al baño Dicen Este Que trae un poquito De soltura De estómago Pero ya Ahí viene Todo bien Todo bien El micro El micro Son los nervios Son los nervios Saludos Saludos ¿Cómo estamos? Qué gustazo de tenerlos Aquí en el estudio Y que vengan a presentarnos Estos featuring Que tienen tan padres No, gracias a ti Armando Fede Tato Y pues vaya Esta es mi segunda casa Siempre lo he dicho Ya no salgo de aquí De hecho las alfombras Aquí es donde se queda Ahí es donde duerme Muchacho Ya no lo va Termo abrazado de Pepe Mira que pobre Termo abrazado de Pepe Nos abre agua Todos los días Cuando llegamos Sí ¿Qué onda? Bienvenidos a mi casa Se las presto un ratito Dice Oigan Este Me da mucho gusto Tenerlos Y platíquenme Acerca de estos Featuring que Realizaron Pues mira La colaboración Ya tenía rato De hecho El tema Se iba a hacer Con otros dos colegas Pero Por falta de tiempo Se fueron la segunda opción No sé Ahora sí que Fuimos platos De segunda mesa No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que iban a entrar Todos en el tema Pero era un masivo Y iba a ir a mucho Entonces Pues los otros Las otras personas Pues no tuvieron tiempo Porque también andan de gira Y pues ahora sí Dijeron Bueno los que no están Haciendo nada Venga Es cierto Se van a pagar Y pues vaya Que mejor que ellos dos Que la verdad Pues son los que tienen talento Al igual que Pues la mayoría ¿No? Pero la humildad Siempre vaya Eso es lo principal ¿No? ¿Y ustedes cuéntame Chavos? No pues antes que nada Yo también quiero agradecerle A Saibach Por tomarme en cuenta Dentro de sus proyectos La canción de Ganas de ti Ya es un tema Que salió hace Hace unos meses De hecho Se publicó En su álbum En su álbum Y este La más reciente Es la de What you wanna do Que tiene que Un mes Ese caso ¿No? Dos meses El remix El remix El remix De What you wanna do Y pues si Muy agradecido con él Y con ustedes Por recibirnos aquí Y esperamos que tengan Más future inscripción Saben que esta es su casa Y también si tienen Sus proyectos independientes También aquí Bienvenidos Como ya mi estimado Ya anduvo por acá también ¿Verdad? Por aquí anduvimos ya Y pues la verdad Fue una experiencia Muy bonita Igual participar aquí En el remix Con Saibach Y pues Que más que Estrenamos el tema aquí ¿No? Porque nunca Nunca nos hubiéramos Presentado en vivo Con este tema De hecho Sería más guapo La anterior ¿Verdad que sí? No sabemos ¿Qué le pasó? Yo lo sé Pero no te preocupes Ahorita te paso A mi número Oigan ¿Qué viene para ustedes? Cuéntenme Pues seguimos Colaborando Con más artistas Vamos a seguir trabajando Si Dios quiere Otros temas juntos A ver que Que sale más Son más dopesitas Se viene la de salsa A ver si Dios quiere También la estrenamos aquí El otro día No Dios quiere Sí Dijeron amigos Si quiere Si quiere Dios tiene que querer siempre Oigan saludos a Sergio Vázquez Díaz Excelente Director de Grupo Tradiciones De México Aquí en Veracruz Que nos está Sintonizando Un abrazote Mi hermano Supe que te habían operado Y que bueno que ya estás Ya estás con bien Oigan chavos Páginas Oficiales Pues lo que es mi página Es Dibay La Nueva Nota Me pueden encontrar ahí O mi Facebook Como Dibay Portillo Y en YouTube igual Dibay Oficial Instagram igual Dibay Oficial Así que me pueden seguir En mis redes Igual a Sideback Aquí con JCB también Que les va a las redes sociales Para que no se pierdan Todos los acontecimientos Que ellos Andan transmitiendo ahí en vivo Cada rato Cada dos segundos Transmiten en vivo Ok ¿Tu página? Claro ahí me encuentran En la página de Face Como JCBNC Es JCB Se escribe J-E-Y-C-B Espacio NC Ahí me encuentran Este Canal de YouTube Todavía no tengo Hasta que saque mis temas Ya voy a empezar A publicarlo Que ya espero que sea pronto Espero que sea pronto Váyanse al mío Por mientras Váyanse al de mi bebé Y pues Sideback Pues este Mi página de Facebook El de Fanpage Es Sideback El Temor Instagram Y Twitter Sideback Ortiz Y Spotify Sideback El Temor Y lo saben Canal de YouTube Igual DaFear Sideback Eso es todo Oigan Mientras tanto Quiero decirles algo A todos ustedes Ya ven que ustedes Andan todo el tiempo De tingual tango Y que si se desvelan Y que si graban Y que si aquí Que si acá Miren Tenemos el mismísimo Colágeno Colágeno directamente De PDV Global Este colágeno No es la colageína Que ustedes conocen Que nada más se la toman Y la hacen a loco No Este es el colágeno Verdadero Que te sirve para Este Darte Mayor Rendimiento A tu cuerpo Sirve para si De momento Tienes desgastados Los huesos Las articulaciones Esto te ayuda A regenerar Este Además Te lo puedes tomar Diariamente Y te sirve también Para dar vitalidad Y que mejor Que tu organismo Se sienta más joven Porque así como Se le cuelga a uno El cuero Por fuera La cara Y todo Pues también El organismo ¿Verdad? Entonces Los órganos vitales Entonces pues El corazón Y todo Pues necesitan estar En una muy buena posición Y que mejor Que tomando Este colágeno PDV Global Ya lo saben Este también Viene acompañado Con el aceite de argán Directamente De Marruecos Lo pueden encontrar En Pinzón Esquina Con Washington Ahí con Lupita Carlin Le mando Un besote Y hay que comprar Este producto Y muchos más Que ellos venden 100% naturales Y que son para todos ustedes Y al alcance De todos los bolsillos El arte de cuidarse Exactamente El arte de cuidarse El arte de cuidarse Oye y vamos a jugar Les date No tienen problemas Ustedes con nada No No Con nada Me da mucho gusto Depende Que tipo de problemas Nada Ya dijeron que con nada A ver Vamos primero con Saibak Saibak ¿Qué quería hacer tanto? Lo sé ¿A dónde vas? Lo sé Yo sí trajo La rueda para acá Que yo he parado Claro Lo voy a pasar después Tanto, Tanto Tienes que pararla Los sonidos Los tenemos Importados Son directamente De Alemania ¿Dónde? 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 Vaya Vaya Ya lo metieron A problemas Muchachos Nunca había caído Ahí La cosa de acá Es lo malo Que no tengo nada Yo no Ay, ay, ay Siempre sale Con su escabula No tengo ex Mi actual pareja Es la primera No, no, no Tengo teléfono de ex Yo cuando termino Termino definitivamente Ay, 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 ay Hasta lo borro Yo lo traigo Papi, mamá A ver Saben el teléfono De la ex El teléfono de la ex De Saibach Por favor En serio Te lo juro Por mi santa familia A ver Entonces Imítanos a un artista Quien quiere que imite Piénsale, piénsale Lábraleo 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 Juan Gabriel Ah, son los más chinos Ah, pero que canción La pequeña Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Ya me enamoré Cálmate, cálmate, por favor Es mío, eh Cálmate, por favor Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Y llora por un pobre diablo Arreo Ah, yo, 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 yo A ver, mi estimado Dale vuelta ¿Puedo ir a hablar para acá? Sí, para ¡Elien! ¿Qué? ¿Elien? Tiene mal son No De nuevo cayó ahí Por pasión de última hora Votemos el número De la ex Vaya, sí, 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 sí Ahí está Ay, mira nada más ¿De quién es la ex? ¿De quién es la ex? Pero a Alexander Nash Ahí está el lugarito Vaya Él es de Saiba Él es de Saiba Saludos ahí a Tatiana Saludos a Tatiana De Saiba Pero espérate Saludos a Brentice Hernández también Vamos a ver Vamos a marcarle Digo Vamos a marcarle De ser la tuya No, pues si no conocen Nadie Ah, entonces De ser la tuya No, no, ahí estamos Entonces ahorita Ahorita contesta No, no, no Silencio ¿Cómo estás, amigo? Bueno Bueno Mi amor Mi amor, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Habla tu bebé hermoso Dibey 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 la nueva nota Bebé para ti Hola, guapo Espérate, espera Pero Pero No eres mi ex Te voy a pasar a JCB Porque te extraña, dice Hola, preciosa ¿Cómo estás? El bueno frito es tú ¿Cómo? No te hagas cuanto Ay, qué voz Así Así hablo yo, mi amor Ay, yo sé qué me pasa Habla ¿Cómo estás, preciosa? Ay, hija Habla Arturo ¡Hola! Entonces sí es la ex No, no, no lo conozco Sí, 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 sí ¿También anduviste con Saibak? No, qué macho Es que Saibak me aplastraba Cuando estaba Hola, bebé ¿Qué pasó ahí? Mejor lo terminé Comía muchos tacos Por eso te dejé Comía muchos tacos Por eso te dejé Oye, y a ver, cuéntanos De los tres ¿Quién es el mejor amante? Este, Saibak Este JCB JCB o Dibey La verdad La verdad JCB Ah Vaya, ya Dijo, ya ¿En serio? ¿En goleón? A su, pues, ¿quién será? Es de los que agarra la sartén por el mango Ya, ya lo Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo pusieron nervioso Ya lo paso Ya lo paso Oye, cuando ayer me dijeron Me dijeron que también andabas con Con Fe de Mayo No, esto fue el Tudu Oye, ¿y contato? No A mí es que me pagó A mí me dieron 32 mil pesos Para que me operara la jarocha Oye, a ver Javier Wong no anduvo contigo Javier Ay, Javier Sí, a él se aso, ¿eh? Sí, sí, sí Ay, Wong Todo, Javier Todo ¿Le hacen ahora el apellido? Wong ¿Quién no anduvo? Javier Wong Grandote Oye, mi estimado Nash Saludos Dale, no soy Nash Soy Arturo, idiota Está bien, Arturo Saludos No me encames A ver qué día te das una vuelta por acá Te estaremos recibiendo Almohada Estaremos recibiendo con la mano en el mambo Bueno, dice el camarero que te va a recibir con la mano en el mambo Con el mambo O con el mambo en la mano O con el mambo en la mano De una de las dos Bueno, pues Saludos y gracias Adiós 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 Golosos Una ex muy Bueno, que voy a ex ya Ha de ser, ha de ser una fan ¿Manda el número de tu ex? No, es que no tengo ex Yo también Yo la con la que ando ahorita es la única La dueña, la dueña de mis quincenas Ahora resulta Bueno, ¿qué le ponemos a hacer, chamaco? Otra ¿Qué le ponemos a hacer? Este Crossfit Crossfit Bueno, que cante Ponganlo a que cante Que imite a Juan Gabriel Tú sí Juan Gabriel Este muchacho tiene buena voz Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para bailar tu besito No, no me la sé Suavecito, suavecito Miren, la técnica la tiene Ya, ya, ya Ya, ya Sí, sí, la digo Sí, sí, la digo La técnica La técnica la tiene Ahora entendemos Por qué andaba loca la que habló ¿Por qué lo prefirió a él? Ahora entendemos todo No hubiera imitado a Juan Gabriel Entonces Fue antes de los 32 mil pesos Antes de los 32 mil pesos ¿Recibado? Vamos a ver Dele usted vuelta Desde el principio del río No tengo ex tampoco Ni el número Ahora resulta que nadie Tiene ex Nadie tiene número Los cantantes urbanos Más tranquilos de la historia Son ustedes Es que su ex fue el que le habló Hace rato Con agua Percher humano Percher humano Los fusilamos Percher humano Percher humano Ven, ponte aquí en medio ¿Cómo es percher humano? Percher humano Estira las manos Con las palmas hacia arriba Ponte aquí Estira las manos Con las palmas hacia arriba Nada más quítale el micro Déjate ya Déjate ya Ponle tu boina Armando Ponle tu boina ¿Verdad? De una vez Percher humano A ver, percher humano Percher humano Tú no te muevas Tú no te muevas A ver Acá hay una toalla Y acá hay otro Pónganle cosas Pónganle todo lo que encuentren Vamos a ver ¿Qué van a hacer estos muchachos? Por favor La mano, la mano Ponla Estírala 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 Así Con fuerza Con fuerza Acá Acá Con fuerza Con fuerza Cuéntenle Cuéntenle Hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya quítenle las cosas Eso era Percher humano Yo creo que hubieras preferido Hablarla a tu ex Mi hijo Ya está Mi estimado Oigan Pues nos dio muchísimo gusto Que estuvieran aquí con nosotros En el programa Que vinieran a divertirse Y déjenme contarles Que el día de mañana Vamos a tener Más casos paranormales Porque se fueron al tecnológico Y se fueron a grabar Y hay unas imágenes Muy, muy interesantes Grabaron unos tipos Duendes Este Yo ya vi las imágenes Oh, porque yo sé Primo, quedó todo Y este Y entonces Mañana va a estar Muy bueno Señor Así que no se lo pierdan Mañana va a estar Misterios de Ultratumba Aquí platicando Todo lo que pasó En el Este ¿Dónde dije? Ah, en el tecnológico De Básico de Veracruz Necesito tomar más de esto Ya te acabaste el bote Ya me acabé el bote Oye, Saibac Muchísimas gracias No, gracias a usted Gracias por estar aquí Con nosotros Y como les digo Este Sus proyectos por independiente También son vivos en residuos ¿Verdad, Fede? Por supuesto 100% Taylor, así como tú también Pediste esto Me siguen haciendo esperar Estos dos señores Tú no te preocupes Es lo mismo Yo estoy esperando Me dijiste la última vez que grite Que me vas a mandar Te dijo tu señora Te dijo tu señora Que te iba a mandar El vid Ah, no Sí, yo la leí En el en vivo Que te iba a mandar Yo también Yo me quedé suave Que me iban a mandar No sé qué cosa Ahora todos esperan Sí, yo estaba esperando Y ahora se viene Y nos quiere dejar en mal No, no Él fue el que dijo Que nos iba a mandar las cosas Nosotros estamos puestos Ah, bueno Coste Nosotros estamos más que puestos Y nos queremos despedir con música Chavos, muchas gracias Los invitamos a que pasen al escenario Para que canten No, pues ahora sí Que nada más el que cierra Es Dibay El que cierra es Dibay Sí Ok Bueno, ustedes se quedan Ustedes con nosotros aquí Para despedir Y que Dibay Y que Dibay cierre Así es ¿Qué? No, él, él Él Nos pedimos bailando Y nos reencontramos Mañana la viernes No quieren dejar cante No quieren dejar cante Con los misterios Y otra tumba Mañana terminando la semanita ya Es que increíble Qué rápido que se ha pasado Mañana terminando la semana O fin de semana Para los que empiezan Ya en el día de hoy Si Tomás no manejes Usos responsables Si Tomás te invitan Viste como estoy Viste Pórtate mal Invítanos a todos Ahí va Pórtate mal Y cuídate bien Señoras, señores Nos reencontramos mañana Un punto de las 10 de la mañana Con muchísimo, muchísimo más De Compartidos Nos vamos bailando Muchacho Muchacho Así como baila Me gusta a mí Ese movimiento Me va a derretir Así como baila Me gusta a mí Ese movimiento Me va a derretir Y cuando baila Cuando baila así Mueve su cintura Y me levanta ahí Y cuando baila Cuando baila así Llama la atención Guata a mí, guata a mí Y cuando baila Cuando baila así Mueve su cintura Y me levanta ahí Y cuando baila Cuando baila así Llama la atención Guata a mí, guata a mí Esa morena Tiene John dura Y como quiebra Quiebra cintura En su vena Trae el son El ritmo El caracol Esta noche Mi nenita Te bañase en sudor Ricky, Ricky down Ricky down Ricky down Ricky down Ricky down Down, down Ricky down Ricky down Ricky down Ricky down Ricky down Down, down Al ritmo Reggaeton Bailan la mexicana Al ritmo Reggaeton También la colombiana Al ritmo Reggaeton La centroamericana Al ritmo Reggaeton También Dominique Y cuando baila Cuando baila así Mueve su cintura Y me levanta ahí Y cuando baila Cuando baila así Llama la atención Guatani, guatani Y cuando baila Cuando baila así Mueve su cintura Y me levanta ahí Cuando baila Cuando baila así Llama la atención Guatani, guatani Y se pega Y se pega Mueve cinturita Y más Se me pega Y se pega Y se pega Mueve cinturita Y más Se me pega Como tiene sabor Meñando en la pista Y siguiendo el vapor Como tiene sabor De esa morena Meñando en la pista Ahí sintiendo el calor Ok Vamos a hacer este rebane Las mujeres de espalda Y los hombres de frente Primero vamos a menear Solo la cabeza Y después solo el cuerpo A ver, dice Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Y ahora Cuerpo Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Y ahora Cuerpo Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Y ahora Cuerpo Y cuando baila, cuando baila así, mueve su cintura y me levanta Y cuando baila, cuando baila así, llama la atención guantaní, guantaní Y cuando baila, cuando baila así, mueve su cintura y me levanta Y cuando baila, cuando baila así, llama la atención guantaní, guantaní Guantaní, guantaní Llama la atención guantaní, guantaní ¡Gracias!